Desde el 2007, 1,200 estudiantes han pasado por esta programma, han recibido becas AYES. En muchos de estos casos, estos mismos estudiantes no tendrían la oportunidad de estudiar inglés sin tener una beca. Y además, han podido beneficiarse con las actividades extracurriculares de formación que busca el desarrollo y para desarrollar las habilidades profesionales para lograr éxito como jóvenes líderes en Paraguay. Ahora, cada uno de ustedes tiene en sus manos el poder y las herramientas para alcanzar sus sueños y marcar historia como personas, profesionales y ciudadanos con el fin de perseguir un mejor futuro para ustedes, para sus familias y para el país.